Bueno, pues vamos a presentarnos. Nosotras somos, como se habrán dado ustedes cuenta, Santa Rufina. Y Santa Rufina, las santas patronas de esta ilustre ciudad de Sevilla. ¡En Sevilla el que morir! ¡Ay, que morir! El cóctel funciona a la perfección. Una historia local, personajes religiosos que podrían no serlo tanto, referencias actuales y un humor surrealista que invita a la evasión y a la complicidad del público. Eva Rubio, David Sigüenza y Char Urbano se encuentran con nosotros en la triana que fuera escenario de sus personajes y Nilo Témpore. Nos reímos de nuestra propia manera de ser, jugamos con la idiosincrasia de lo que somos los sevillanos y los andaluces. Un poco en general, que nos gusta reírnos de nuestras sombras. Es una manera también de afrontar la vida, de afrontar los problemas y el público eso lo recibe encantado. Mucha gente que viene nos dice que hacía tiempo que no se reía tanto, que quieren olvidarse de lo que tienen en sus casas y tal y vienen a vernos y pasan un rato estupendo y lo que hacen es aparcar un poquito el bombardeo diario que tenemos, de las noticias y de lo que cada uno en las casas tenemos también. La vida es una lucha siempre, un montón de problemas juntos y la mejor manera de sortearla es reírse. A ti te echaron a los leones y te pusiste tú delante del león, toda brava y toda ufana. Y le dijiste al león, sacó una matata. Son dos personas muy chirigoteros, aunque ellas reivindican salir en Semana Santa, son muy carnavaleras. Yo creo que hacen ahí una apología al carnaval. Entonces yo me baso en que, bueno, partiendo del sufrimiento, el martirio que sufrieron estas dos hermanas, pues hay unas secuelillas ahí que les quedan y eso yo lo incorporo de una forma física, con los pies y tal. Como soy la pequeña de las dos hermanas, pues tiene una espontaneidad, una gracia que, bueno, que aparte que es de aquí de Triana, pues tiene esa masa la mera. Por eso me ilusionaron a mí los romanos por la envidia que me han tenido a mí siempre la gente. A mí sí, a mí sí, a ella sí, a mí sí, muchísima envidia. A mí la gente me ha tenido siempre mucha envidia. Yo creo que se trasciende cuando uno hace las cosas desde la autenticidad. Evidentemente, cómo iban a pensar ellas, cómo iban a sentir ellas, cómo se iban a expresar ellas. Nos ponemos un poco en su pellejo, bueno, pues eran de aquí y se alimentaban de esto, de esta idiosincrasia, pues serían más o menos así. Tortura de los garfios de hierro, martirio número... Entre martirio y martirio, la anécdota avanza por senderos del absurdo y las santas patronas protestan a la ciudadanía y autoridades para poder salir en la carrera oficial de la Semana Santa y piden ayuda a la otra santa local. Mi personaje, verá, yo me lo he inventado totalmente. He mirado un poco, miré en Google y la verdad, me tenéis que perdonar, pero yo de Sor Ángela de la Cruz sabía sé dónde está y sé que está ahí la mujer que fue muy buena y eso con los pobres, pero no tenía mucha idea de su historia. Y me imaginé cómo esta mujer, con la edad que tiene, trataría a dos niñas de 17 y 19 años que le están pidiendo ayuda, están diciendo, oye, ayúdanos, comadre, que estamos solas, aquí no nos echan cuenta, en la ciudad, que somos patronas y nos tienen aquí abandonadas y arrumbadas. Y luego, pues me he imaginado cómo una mujer que lleva 80 años acostada puede estar harta de ser santa, ¿por qué no? Ustedes poquito a poco y seguir luchando. Yo sí, yo, y si me quitan de santa, detrás de ustedes voy yo, yo cantando. ¡Rufi Justi! Realmente nosotros somos provocadores, claro que sí, y bueno, creo que esa provocación nace desde el respeto y vamos sin ánimo de ofensa a nadie. Se puede hablar de todo porque además no podemos olvidar que esto es un artificio, es mentira. ¿Sabes? Que si hablan de santa Justa, santa Rufina o santa Ángela, es mentira, somos actores. Para mí más difícil es durante toda la hora y media que dura, es no perder la feminidad de santa Rufina. Ayuda mucho el tacón, que tengo que estar pendiente continuamente, pero ese punto lo tengo que controlar. Mira qué piernas. Mira, mira cómo tengo yo las piernas. Yo tengo las piernas divinas. Yo, vamos, yo he roto cuello por las calles con estas piernas. Sin miedo al rechazo de los intolerantes, aunque quizás y un tanto presionados por el éxito que les hace colgar cada fin de semana el cartel de no hay entradas en la sala imperdible, Eva, David y Charo ya comienzan a maquinar nuevas historias cocosas que reinterpreten la realidad en tiempos difíciles. Conseguir lo que estamos consiguiendo con esta obra va a ser muy difícil. Tenemos que ser consecuentes con eso. El listón lo estamos poniendo muy alto. A ti te echaron a los leones.